Soy un niño. Amedrentado por su propia sombra. Me acordaré del sueño adolescente y los amigos que dejé marchando. Y de aquel sol cuadrado y pequeñito que se colaba entre las rejas. Ya ningún odio azotará mis lágrimas. Toda la luz madrugará conmigo cuando espere de pie llegar la noche. Este es un poema escrito por María del Mar Estrella. Una escritora argentina, reconocida mundialmente. Hija de nuestro querido y siempre bien recordado, profesor y maestro normal, Fermín Estrella Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto realmente y es una alegría para todos los que amamos la literatura y conocimos a través de los libros a don Fermín, tenerte acá y poder charlar de Fermín Padre y María del Mar Estrella, pero María del Mar como poeta, María del Mar mujer y María del Mar juglar también. Sí, bueno, primero voy a empezar porque María del Mar Estrella es mi nombre verdadero. Muchos creen que es un nombre ficticio que yo me puse por el teatro, pero no. María del Mar Estrella es lo único que me saqué el Gutiérrez porque cuando yo empecé a escribir, medianamente habrá sido a los 10, 12 años, pero así en serio fueron a partir de los 13, 14 años, quise salir por mi cuenta, no por el apellido de papá. Y sí, digamos, creo haber nacido poeta, por eso no lo considero ningún mérito mío ni nada, porque cuando te regalan un don, es un don, el don va implícito, alguien te lo da para que vos lo uses con los demás. Así es. Y a mí se me dio la palabra de un modo total y absolutamente natural y yo la doy así como... Es decir que las palabras caen a bolbotones y así como caen las llamas en el papel. Sí, muchas veces, bueno, ¿de dónde nace la poesía? Las cosas a mí no me gusta definirlas, porque la poesía seguramente otros con mucho más sabiduría le dirán la definición de la poesía, yo todavía no la sé. Y hace 53 años que escribo poesía, mi currículo se podría abreviar nada más que 68 años de vida, 53 años de poeta y 37 años de espectáculos. Para seguir pagando derecho de prezo y luchando en este medio tan competitivo y tan a veces histriónico y no transistérico o narcisista que generalmente tienen los colegas a veces para acompañar y solidarizarse con la palabra de los demás. Pero hay que destacar que también ha recibido unas menciones importantes. Ha recibido el Premio Nacional Iniciación, el Premio Internacional Pablo Neruda, el Premio Nacional Roberto Speroni y la mención especial del Fondo Nacional de las Artes, así como el segundo premio de la Fundación Argentina para la Poesía. Sí, lo que pasa es que los premios, en esa época que yo los recibí, bueno, el primer premio en realidad, que nunca lo pongo porque me da un poco como de vergüenza, lo recibí en la escuela secundaria y me lo dio Jorge Luis Borges. Eran los Juegos Florales de San Miguel y lo gané en prosa poética, no en poesía. Y yo tenía 17 años, no lo digo porque no me gusta, pero sí, nunca lo pongo casi, nunca lo verás en mis libros. Pero los premios es algo, yo a veces he ido a encuentros de poesía y donde cuando leen los currículos, que suena bastante aburrido y pesado, antes de escuchar al poeta. Entonces, a mí, en algunos encuentros me ha pasado que escucho unos currículos con unos premios que vos decís, wow, ahora viene Pablo Neruda y es magnífico. Y después viene alguien que vos no podés saber cómo accedió a esos premios.